Amigasión de la Internation Estoy hablando en inglés por primera vez amigos en este canal ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un buen inicio de semana, de día De lo que sea Lo chido es que hoy es lunes de Soy Freddy Y que chido que le hayan puesto play a este video Espero sea de su agrado ¿Verdad? El día de hoy traigo un estilo un poco basquetbolista ¿Verdad? Jordan Si creo que sí Algo así El chiste es que pues Traigo una cara de que Tengo sueño Es domingo No tengo video Pero pues ya lo voy a grabar Y pues hay que echarle ganas El día de hoy vamos a hacer un video No sé cómo se llame Que lleven maleta de viaje o algo así El chiste es que van a ver Qué es lo que yo me llevo cuando me voy a Monterrey Porque pues para los que saben Yo trabajo en Monterrey Pero mi casa está aquí en el DF Entonces Aquí ya tengo la maleta Que acá adentro hay otra maleta Esa la vamos a sacar No la vamos a ocupar Así que por favor Ayúdenme Y vamos a ordenar Mi maleta Para 10 días ¡Órrela! Primero que nada Vamos a sacarle la basurita Que tiene acá adentro Porque Pues no sé Hay basurita Que se la acumula ¿Verdad? Y la saqué de acá arriba Entonces pues no sé ¿Verdad? Espero y no tengo una rata Pero no Creo que no Pues bueno amigos Nos encontramos aquí Donde guardo Mis chones Mis chores Camisas Camisas Y cinturones Déjenme decirles algo Esta maletota grandota No es solamente para mí Sino que yo la voy a compartir Con mi hermano Ángel Que exactamente Ahorita 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 Va llegando Sin camisa ¿Verdad? Este Y aquí trae Toda su ropa Ya lo nada más Para que vean tu cara Mira, mira, mira Di hola Hola Este Ya hecha tu mal ¿Ya traes tus cosas? No, no Esta es poca ropa Como les dije Vamos a empezar Con mis calzones ¿Verdad? Entonces Este Es muy importante Revisar Siempre es un problema Para abrirse Ahí está Es muy importante Revisar que los calzones No estén Balaseados ¿Verdad? Porque pues por Muy cariñosos Que estén los calzones Pues también se rompen ¿No? Entonces no tienen Que tener balazos Este calzón Estamos viendo Que pues está bien Tiene un hoyito chiquito Pero pues Nadie me va a ver Los calzones Aquí tenemos Otros calzones Le llevamos dos Recuerden que la maleta Es para diez días Entonces hay que echar Bastantes Y como les dije Revisar Que no estén balaseados Porque Que oso Ya terminé De echar mis calzones Ahora vamos a echar Los calcetines Estos no hay bronca Estos no están No tienen hoyos No tienen nada Entonces aquí están Este Ay no Pero eso está amoroso Mete la ropa No me la huele Y piensa que ya está limpia No Pero se ve No No está amoroso Este Calzones Solo que les voy a decir algo Yo en Monterrey Casi ni salgo Entonces este Pues pocas veces O sea Lo más lo único que me cambio Son los calzones Y ya Porque pues Ni pantalones casi ocupo Ni nada Porque pues este Yo salgo de El lugar donde me quedo Y me voy rápido A multimedia Entonces casi no ocupo ropa Pero pues solamente Para bajar a cenar Y así Amigos Ya terminamos con las calcetas Eso es todo Muy importante Yo me voy hoy en la madrugada No Mañana Mañana en la mañana Mañana muy en la mañana Entonces este Voy a dejar mis calzones Que voy a ocupar mañana Aquí están las calcetas Ah pues el video va a salir mañana Exacto Mañana Y aquí están las calcetas Mañana muy mañana La madrugada nos vamos a ir a las 3 Sí bueno Ahora Vamos con el short Para dormir De este nomás ocupo uno Este me lo compró mi papá hace poco Ay sí es donde Es de España Bueno Lo compró aquí en México Pero Es de España ¿No? Aquí está este Ahorita nos vamos a ir En la parte de atrás Porque ahí en la parte de atrás Están los pantalones Pero pues como estamos aquí Vamos a sacar las camisas Vamos a empezar Por qué camisa nos gusta Del que está aquí abajo Mira Vamos a llevar esta Que está como de Medio playera Ahorita sí me puedo llevar ropa Que sea Aunque sea gruesa O suéteres Porque ahorita en Monterrey Sí está haciendo frío Yo pensaba Que pues no Nunca me iba a llevar suéteres O algo de lo que tengo grueso Camisa De manga larga Pero Me estoy dando cuenta Que pues sí Sí me lo puedo llevar Entonces ya Ahí La primera camisa Pues la primera Es que nos cierre el ojo ¿No? Que digamos Esta Está chida Esta yo creo que Siempre me la pongo Pero pues me gusta mucho La primera que nos cierra el ojo Ok Esta está chida Ya tengo aquí dos camisitas Las cuales ya puse acá abajo Ahora vamos con el cajón De acá arriba Vamos a llevarnos esta Que me regaló mi hermana Esta de guasón Que me la regaló Mi abuelita Mamiña Es la que ocupo Normalmente para dormir Porque está muy delgadita La tela Entonces esta me voy a llevar Ya llevo Una, dos Tres camisas Voy a llevar esta que también Me la regaló mi hermana Y esta también Que me la regaló mi hermana Camisas Y más camisas Y me voy a llevar Esta camisita blanca Que a mi familia Les encanta Que es una camisita Que está como rota Esta no sé de quién es Pero vean Es SM Lo que no sabes vato Es que esta es mía Si Pues ahora es mía Me la había regalado Uff Uff Toma Ya está Uff Ya echamos camisas Ya echamos calzones Calcetines El short para dormir Ahora falta El cinturón Cinturón para los Ahora vamos a llevarnos Este negro Negro de base ¿Verdad? Porque pues yo siempre traigo Este negro Y muy importante Que estamos de este lado Como ustedes ven Acá están los tenis Vamos a ver los tenis Mira Es que yo tengo de todo Por si llueve Aquí tengo mis botas De carnicero O si hace mucho frío Voy a la nieve Aquí tengo estas Traigo Traigo botas De Por si algún día Voy a patinar o algo Pues aquí tengo los vans ¿No? Por si algún día Andamos muy en la oscuridad Pues para que me vean Tengo estos verdes Yo tengo de todo Yo ahorita les voy a enseñar Unos que brillan La nueva novedad Este sí Este sí Oh Miren Ustedes vieron Que yo estoy revisando Acá atrás Vean Me encontré con un dibujo De mi hermana gomita Vean Parece hombre Ustedes se han de preguntar Cómo Freddy Elige sus tenis Pues muy fácil Los que estén limpios Este Siempre eso se me dificulta mucho Porque pues Todos están bien puercos Pero pues yo creo que Esta vez me voy a llevar estos Que se ve que los acaban Medio de limpiar Entonces me voy a llevar estos Y me voy a llevar otro par ¿Por qué no? Los del santo Aquí están Y pues ya Muy importante también Las chanclas para dormir Estas chanclas me las critica mi familia Bueno No mi familia Sino mi mamá Mi hermana Y mi hermano Vean nada más Porque dicen que son de viejito Pero lo que no saben Es que están bien cómodas Pero bueno Ah Muy importante también Las gorras Vamos a agarrar Este Esta Esta Y esta Llevo Tres gorritas Ahí está Aquí ya tengo mis calcetas Y mis calzones Para Al rato Y ahora vamos de aquel lado Para escoger La chamarra que me voy a llevar Y Los pantalones Bueno amigos Bienvenidos a donde Freddy tiene sus pantalones Vamos a empezar Rapidito Este pantalón Me lo llevo Simón Ese me lo voy a llevar La maneta la tengo aquí abajo Se me está olvidando También hay que echar la crema Bueno la crema yo no la he hecho El desodorante Yo tampoco Porque Quien sabe donde quedó la última vez El cepillo de dientes Lo lleva mi mamá La paciente lo lleva mi mamá El jaboncito lo lleva mi mamá Todo lo demás lo lleva mi mamá También mi perfume Lo lleva mi mamá Pero muy importante chavos Llévense su perfume Porque pues Tienen que oler bien Aquí otro pantalón ¿Cuál también me voy a llevar? Aquí está otro Ya llevamos dos Vamos a llevarnos este Este y otro que se quiere salir por acá Y aquí ya llevo cuatro pantalones Ya con esto sobrevivo Porque pues como les dije Yo casi no salgo Entonces este Voy a chambear Entonces pues Están bien Ah vamos a llevarnos un pants Porque pues luego da flojera Entonces vamos a llevarnos un pants Por aquí está Este pants negro Que por mucho que te manches Pues casi no se va a ver ¿No? Entonces está bien Que parece que tiene un Suéter amarrado acá atrás Pero pues Es truco Es truco Y vamos a llevarnos Una chamarra O un suéter Sudadera No sé Como quieran llamar ¿Verdad? Vamos a llevarnos este suéter Que me gusta mucho Como les digo Pues casi no me pongo cosas Pero pues vamos a llevarnos este Y ya Y ya Y una camisa Porque luego aquí colgan camisas Que son de manga larga Vamos a llevarnos esta O porque no Mira esta No esa no Miren Como llevo maleta grande Pues vamos a llevarnos esta también ¿No? Y como les dije Otra camisa Esta me convenció Y pues ya estamos a punto De acabar la maleta Creo que ya Ya la vamos a acabar O ya se acabó Amigos ya casi Bueno Ya hasta la maleta Solo falta ordenar Ya llegó Ángel A regañarme ¿Qué dijiste? El niño A arreglar esas cosas No es cierto No le dije ¿Por qué dejas así tu ropa? O sea ¿Quién se la va a llevar así? O sea No Bueno Ya eso estoy haciendo Ya estoy ordenando Les quiero mostrar algo Miren como prenden En la oscuridad Ahorita le voy a quitar el precio Porque trae el precio Brillan en la oscuridad De varios colores Así Verde Ay que bonita combinación La chica de la verde Es esta Azul con verde Mi color favorito Y también puede iluminar Ahí está Los de policía Ahora ¿De quién es esta camisa güey? Ah sí Pensé que era tuya También tengo unos blancos Pues amigos Ah se me olvidaba Voy a sacar este pants El último que eché Lo voy a sacar Pues porque yo les dije Que pues hay que arreglar Las cosas para el rato Entonces este Este me lo voy a llevar Al rato Me voy a ir en chanclas Y pues ya Ya fue todo Y ahora ya no más Faltas tú güey Sí Pues cuéntate Amigos Así quedó La maleta No 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 Gracias por ver este video No 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 Suscríbanse a este canal Ya 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 Sí Suscríbanse a este canal Suscríbanse a este canal Denle me gusta a este video Compártelo con todos Sus amigos Para que vean Cómo es que Freddy Y este niño Que está calado Es encuerado El mogri Este hacen su maleta Pues nada No se les olvide Llevar su desodorante O su perfumito Cuando salgan De viaje Y llevarse dinero Yo no me llevo dinero Porque pues tengo papás Gracias a Dios Entonces este Pues nada Es para que vean Que lo que yo llevo Mi maleta Amigos nos vemos En el próximo lunes Con un nuevo video Y pues nada Coman frutas y verduras Bye Bye Adiós Adiós Adiós